¿El humor fue llamada a ojo? La que sigue se dormido Podrán del inteligente ¿Por qué? ¿Ahora de los otros? Está escuchando en el beat ¿? ¿Por qué? ¿Por qué no behandas? ¿Por qué no seектa con el personaje? ¿Por qué? ¿Por qué no se Heekt? ¿Por qué no se heal? Está bonito, ¿verdad? Ok, él ya está atrás, carnal A todos, todos, todos Y llega Y que separen su marca azul Ah, pero Oye, se ve muy bien Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, chingales, gracias, chingales, chingales, vamos a la raza, estamos ahí sintonizando la transmisión, estamos acá en el distro, la Ciudad de México, por lo dos, dirección, la verdad es que vamos por el año, con toda la raza, esta mi amiga Prima Nena, ven, saluda, está en producción, está en producción, un video para un video ahí, de la canción titulada, tira las almacenadas, una B, super sexy, un vagabundo de Caborca, Rekka Game, Rekka Game, Fierce, en la casa, chingales, chingales, Chincales, Mazzatlan, ofson, chingales, arritos, mexicanos, Caborca, Rekka Game, Fierce, a huevo, chingales, aquí está el caldo, no? en la corte vertical ah y DF ah y DF ah y DF ah buenas cuatro saludos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!